¿También no está de vivo? Hoy sí, mira, ahí está, miren. Miren, señores, estos señores... Buenas tardes aquí con el sabroso fresco de chaco. Eso, miren. Rico calor, miren. Aquí está probando rancherita. ¿Qué tal, rancherita? Adiós calor con este fresquito de chaco. Vaya rancherita. Risa le da rancherita. Ay, sí. Miren. ¿Qué pasó? Salud. Salud, turco. Salud. Salud, turco. Salud. Salud, turco. Salud. Ya está en vivo, don Juan. Muy buenas tardes. Aquí estamos, pues, en lo que es en la Plaza Barrio, frente a la Catedral Metropolitana San Salvador. Saluditos para los que se van a conectar y para los que ya se están empezando a conectar. Verdad, aquí mil bendiciones para cada uno de ustedes. Entonces, aquí estamos apoyando a don Juancito, a ver, ya un rato, pues. Vaya, miren, lo cumplido es deuda. Lo cumplido es deuda. Yo les traje a ellos. Sí, yo desde hace tres días estaba tomando un fresquito de chan. Y le dije a Juancito, cuando hagas chan, traeme un fresquito. Ya me ha cumplido. Ahí está. Lo que sí no me cumplieron a mí fueron los tamales invisibles, pero no importa. Los tamales invisibles son invisibles. Pueden hacer daño, pero el fresquito de chan no es invisible. El fresco de chan es buenísimo para los riñones, mis amores. Hay que tomar este fresco, ¿verdad? Para que refresquen los riñones. El fresquito no hace nunca daño. Miren, en este calorcito, miren si rancherita, en este calorcito. Está disfrutando su fresco, miren. Eso, miren, eso, miren. Ahí está el chan, miren, para que vean que no es pura fresa. Semillitas, semillitas. Tiene fresa, va, pero... Tiene fresa, pero... Quiero ver, quiero ver ahí. Miren. Ahí se le ven las semillitas, ¿ves? Ahí están. Nada de mentiras. Es una chancito. Sí, es que como eso, tiene que llevar... Porque solo las semillas no dan color. Claro, hay que echarle fresa. Hay que echarle color de fresa también. Está rica, está rica, está rica, fresquito. Pero, para este de buen calor. Un chan. Un chan. Un chan. Un chan. Solo un chan. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas, rancherita? En Submilpa, cuéntenos en Submilpa. ¿Cómo van las cosas en Submilpa? ¿Cómo van las cosas en Submilpa? Padre, queremos saber. ¿Queremos vivir en Submilpa? Vamos a ver, rancherita. Miren, la verdad es que yo estoy feliz y contenta, ¿verdad? A pesar que en nuestras vidas hay altos y bajos, pero gracias a Dios le doy a mi padre poderoso del cielo, ¿verdad? Y de la tierra que nos está cuidando, ¿verdad? Que nuestra Milpa, mis amores, ya me cubre a mí también, ¿verdad? Entonces, pronto tendremos elotitos para compartir, dar bendición a algunas personitas, no a todas, no a todas, no a todas. Algunas personitas de sus canalitos. Seleccionadas por Ribera del Mar. Seleccionadas. Y por Ribera del Mar. Ah, por Ribera del Mar. Ribera del Mar 503 y Rancherita Chalateca, la original, ¿verdad? ¿Por qué original tiran ustedes de mujer más presumida? No, no es esa. Sí, vamos a ver, ¿por qué es presumida? Vamos a ver, ¿por qué es presumida? Presumida. Porque aquí, porque aquí es el parque, porque en el parque no hay otra Rancherita Chalateca, la original, soy la única Rancherita Chalateca. ¿Por qué Chalateca? Porque soy Chalateca. ¿Usted es de Chalateca, de Chalatenango? Soy de Chalatenango, propio Chalatenango. Chalatenango, tierra bendecida. ¿Usted es de Chalate? ¿Usted es de Chalateca, entonces? Es una Chalateca. Entonces usted come el pan dulce con el café y lo mete, el café. Sí, hay esas notas que somos Chalatecas. Chalatecas. Que somos salvadoreños. Y usted, dígame, ¿usted es de San Salvador? No, yo vivo en San Salvador. Sí, yo, a mí, a mí, pregútenme, ¿por qué? Acá da un jovencito, y usted es de aquí, de salvadoreños. ¿De San Salvador? Sí. Sí, yo soy de ¿por qué? Porque yo también soy salvadoreño. No, diga así, mira, porque como la gente de aquí es mentira, diga. Sí, orgullosamente de Chalateca. Orgullosamente de Chalateca. La gente, vaya, yo le dije si era de Chalateca, porque mete el pan, el pan, el pan dulce o el francés en el café, lo mete, es de Chalateca. Entonces usted me hubiera dicho. Todos los salvadoreños meten el pan en el café. Y usted es de San Salvador, ¿por qué? Porque es bien metido, diga. No, no hay que faltarle el respeto a don Jonsito, porque es una gran persona, miren. ¿Quién es una gran persona? Don Jonsito Bloch. Ahí estamos. Y vamos a ir dándole esos lágrimas, don Jonsito Bloch. Ahí estamos bien, ahí estamos bien, ahí ya nos pusimos bien. Pura jodaria. Pura jodaria. Acá se me acaba el frejito. No, hombre, no, hombre. Me falta porque este gran hombre me puede aventar por allá, me asusta. O sea, me acaba lo bueno. Te acaba lo bueno, eh, te acaba lo bueno, güa. Saben que el chan es bueno, trae proteínas, ¿sabían ustedes? Sabían ustedes que traen. Hasta la pasta de limón, ¿verdad? Tiene limoncito también. Se le siente. Sí. Se le siente. Héctor. Está bien hecho el fresco, muchas gracias. Ah, pues díganle que vayan a comprarlo allá donde tenemos el negocio. Vayan a comprarlo donde Juancito Bloch. Es tu querida madre. Eso, digan, digan, digan. Bueno, aquí está viendo, pues, orgullosamente de conocer a un amigo como don Jonsito Bloch. Miren, este admirador, él vendiendo su fresco ahí, ¿verdad? Y todo eso. Yo le dije ahora en la mañana, Juancito, un delantal. Sí, dijo, en la tarde lo voy a ir a comprar, pico. Le dije, don Juancito, yo tengo uno color rosa, le dije, con rositas. Así es que se le trae, pues, van a... Porque ya van a ver, don Juancito se va a poner un delantal así, cruzadito. Rosadito, ¿no? Con rosas así. Y voy a caminar así, bien, 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 por tranca. Delantal rosadito. No, y voy a caminar bien por un tranca. Voy a andar cantando. Vamos al luna. Un, un pin. Uy, uy, ya te estás ahogando con el hielo, bro. Delantal pic, pic. Un pic, un pic. Un pic, un pic. Un pic, un pic. Un pic, un pic. Juancito ahí. Voy a Juancito, lo voy a decir. Dejamos mal, gore. Ay, mira, este, este, un delantal pic. Sí, un pic. Y voy a... Pink, pink. Pink, rosado. Pink, rosado, pink. Es que es pink. Es rosado. Pink, rosado. Mira, pero tapas a la rancherita, mira. Sí, es que cada vez que le han... Sí, le ponen... Sí, hombre, no le dejan ver nada, mano. No, 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 hombre. No, no, don Juancito, mira, la verdad que yo le traigo por aquí algo. Mire, y eso usted vamos a ver. Pero se va a dejar que se lo ponga, va. Ahorita, mano, lo voy a poner. La pastillita azul está. Pero no le trae la pastillita azul, además. No, porque él no la necesita, no está la esposa aquí. Usted sí la necesita. La pastillita, ¿cuál es esa pastillita? Mira, y cuál es esa... Todos menos. Y cuál es esa pastillita azul, ¿cuál es? La pastillita azul es la que usan los viejitos ya, que no se les... Paraguay, dice. Viejito, me dijo, ya está ahí. Ah, mire, ve. No son azules, son celestines. Se les vaya, se les... Se llama piada. Ah, es la viagra. Bien sabe, va. Bien sabe, va. Bien sabe. Y para qué, mire, sabían que la viagra, saben ustedes, saben de ustedes dónde fue... La viagra fue experimentada y fue probada para ver si da el efecto. ¿Sabían a dónde fue esa? No, no, no. No saben, no. Miren que eran pedazos de limón. Rico, mire, eso está rico, mire. Don Juancito, ¿por qué me trajo tan poquito? Miren, le voy a contar algo. Es que ya quedaban, son los dos, vea. El asiento. No, hay que sacar. Y el asiento es lo mejor. Y la niña Connie le dijo, Juancito. Eso, eso. Quedan dos. Llevarle a Héctor y a Rachel. Eso, él vio, él vio eso, mire. Amor, le dijan, güerny, déjala. Es hecho, bello. Y entonces... Es un culpa toda la pantalla, allí es grande. Ahí, se acortó de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Ya estábamos ahí raspándola. No, allá la voy a tirar. Allá, mejor allá. Miren, los polos donde tiran las pachas. Sí, a mí. Pero sí, a tiempo te avisó. Mire, a tiempo me avisó... Que ya nos quedaban dos fresquitos. Solo dos fresquitos. Llevarle uno a... Llevarle uno a Turco y una a la recheta. Yo, rápido te escribí, güerny, güerny, tú me dejas sin fresco. Hágase a un ladito, güerny, tú me dejas sin fresco. Yo dije, no, no, dije yo, no me dejas sin fresco, güerny. No, no, dije yo, no me dejas sin fresco, güerny. No, no, dije yo, no, me dejas sin fresco, güerny. Miren, entonces, por eso fue Rancherita. Sí, yo lo vi. Eh, Turco. Agradezcale a Coni, por Coni. Coni, mi amor, aquí estamos, con el loco del Turco. Loco no, porque yo... Ya le vamos a zampar la pastillita. Soy sensato, hablo mejor que cualquiera. Ya le vamos a meter la pastillita, parece matraca. A lo mejor que cualquiera, ya te cama. Entonces, dile las gracias a Coni, por el fresco. Bueno, Coni, muchísimas gracias, ¿verdad? Por ese fresquito, estaba muy riquísimo, riquísimo, ¿verdad? Y lo bueno que don Jancito no está caño para meterle los chupones de limón. Estaba bien rico. Yo creí que iba a decir hielo, yo creí que iba a decir hielo. Ah, también es hielo, uff, riquísimo. Le cayó bien, le cayó bien a esta hora, ¿verdad? Sí, es hielo. Mira, mira, el pedazo del limón. Ya, 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 bastante conectado. Sí, este tenemos como 200 conectadas. Pero es mentira, eso que es usted, don Jancito. Como 200 conectadas, hombre, ¿por qué? Mmm, 200 conectadas. Turco, termines eso rápido, pues. Miren, miren, con todo el... Miren, miren, no da nada, va. No, y déjate un poquito, el limón, déjate. Aquí dice... Gracias. A ver, ¿quién puede leer? Ahí, enseña usted, guíe, eso, guíe, eso. Miren, aquí dice... Dice... Especial... No, aquí, no, aquí, ve. Aquí. Especialmente para Juancito Vlog. ¿Cuánto lo alcanzan a leer? Vamos a ver. Ah, letras son invisibles, mano. Ah, letras son invisibles, mano. Es que estos, los inteligentes, pueden leerlos. Ah, vaya, mano. Ah, pues. No, no sabía que me tenía regalos. Entonces, el turco no lo puede ver. ¿Cómo es turco? Mira la bolsa, toda la bolsa, la chafa, la bolsa que la metió, como que hubiera metido una bolsa. Hubiera puesto una décima, no hubiera puesto, hombre. Pues sí. Miren, miren. Vaya, miren, 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 miren. Bueno, mis amores, nos está grabando. Ok, mis amores, miren, ahorita vamos a ponerle el regalo que le traje a Don Juancito Vlog. Es el regalo de cumpleaños. ¿Cómo es eso? No, hombre, es que te la quieras abajo. Vamos a ver, vamos. ¿Cómo es eso? Para echarse a la moneda. ¿Qué? Gracias. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? No, te lo tenés que amarrar en la cintura. Esto es de amarrarse. No, esto es para amarrar. Ahí está Don Juancito Vlog. No, no, no. Eso es... Te lo tenés que amarrar en la cintura, creo. De amarrar, va. Es que es de amarrar. Uno lo amarre en la cintura, parece, ¿verdad? Aquí no sale nada, Don Juancito. No, Don Juancito, para adelante. No es así, señores, suscriptores. Espere, dale permiso, hombre. No, Don Juancito, póngaselo. Esa es la nueva modalidad de delatar. Miren, es la poca costumbre de ser cliente. La verdad es que, Juancito, no es un cuidado de delatar. Espere, te quiero ver, pero me quiere ver cómo está. Yo sí he vendido, pero nunca he usado de delatar. Y mira, ¿cómo es esto? Vaya, vaya, Don Juancito. Póngaselo usted, rancherista. Póngaselo usted, rancherista. Ahí va la... Miren, miren qué es así. Sí, bueno, así es. Vaya, así es. Ay, así es. Ya ve, ya ve, que la rancherista sí se ha usado de delatar. Buen, puya, hermano, miren. Rancherista sí ha usado de delatar, Juancito no. Yo no, yo no, aquí... Pero es que Juancito al revés, lo estabas perdiendo. Es la falta de costumbre, señores suscriptores, Juancito. Hasta hoy que está para usar un delatar. Mira, aquí cabe todo el hielo, miren. Aquí cabe todo el hielo, miren. Aquí cabe todo el hielo, miren. Buen, señor. Vaya, pues sí, sí. Vaya, dése vuelta. Vaya, de ese vuelto. Vaya, nive, nive. Eso. Ya lo quería hacerlo. Vaya, señor. Ya ves que el de amarrar. Vean. De ese vuelto. Vaya, explítenme. Es de amarrar. Vaya, míre. explítenle a los suscriptores, subaselo un poquito más arriba eso, para las pechos aquí te vas a echar las monedas monedas cuando vas a cobrar miren ahí está miren modelo 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 miren que bonito especialmente aparte son yo enseñándole el trasero de niño regañado niño regañado el pájaro loco el turco miren miren de esta vuelta de esta vuelta si ve de esta vuelta miren 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 lo único es que como ahí está una vez me gusté yo cuando trabajaba en un comandor ahí miren si huele a guardado huele a tanto huele a guardado este es este es no yo no no todo el paro así miren miren cabal como lo que villas miren gracias a gracias a rancherita me vino a regalar este de la tal miren te das cuenta porque eso fue lo que vean los videos porque sale alguien y mira te voy a escalar esto mira te voy a contar aquello así pueden hacer con ellas también los suscriptores que vengan al canal de rancherita ajá que en zapatos necesitan zapatos necesitan zapatos necesitan calcetines necesitan calzones pero así miren anda unos calcetines de lana ahorita anda unos calcetines de lana no, no son de lana son míos la Ana tiene una no ve son de la naturaleza ah de la Ana es la naturaleza pero dijo Ana él dijo Ana y es naturaleza de un solo de la naturaleza de la Ana y ya las calcetines de lana de la naturaleza y ya no una camisa que por una suscriptora miren de Calvin Clay Calvin Clay miren esta esta me la traje de una bolsa de simán de simán me traje de una bolsa pero aunque de simán era aquí dice para Juancito para Juancito yo lo veo esto solo los inteligentes pueden leerlo miren aquí me puedo meter la bolsa no dice Madre in China dice también te puedo traer agua para que la vayan a vender no hay huevo y este huevo también es para eso para que le echen Madre in China de China me trajo esto miren de China de China miren Madre in China te ha quedado porque ya esta china se le va a quebrar de Chinameca señores de Chinameca es de Chinameca no de China bueno amigos yo agradezco pues yo agradezco rancherita también gracias rancherita gracias miren yo voy a comprar uno pero ya me lo regaló ahí si no ahí está solo vale 10 dólares nomás ahorita me lo va a entregar 10 dólares vaya miren tiene aquí ZIPER y aquí tiene también si es bien bonito y es que es especialmente para hombres yo tengo uno más pequeño lleva como que ha sido es el único que había de hombre usted dijo que no tenía de esos no porque la misma hechura de aquí pero es más pequeño llega hasta por aquí pero yo no le doy una pipilla aquí ¿dónde está la pipilla? ya estuvo solo saqué se lo va a amarar tu mamá aquí estamos aquí está es tu mamita así que yo le traje un fresco de Chan así quedamos pagados ahí está una de puesta me salió caro no me hagan creer venga vamos a enrullar vamos a enrullar no hay problema miren está bonito gracias me salió caro me salió caro miren pues qué sorpresa yo no me lo creía no me lo haría pero me salió caro me salió caro me salió caro me salió caro vamos malo voy voy está bueno no don Juancito está bueno está bueno está bueno el panorama se sampa cada rato se sampa se lo regañó lo acaba de regañar bueno aquí está miren amigos con una bolsa con una bolsa pues también buenos monumentos solo se cierra aquí que lo quiera aquí está aquí está miren agüita gracias a la palmera gracias gracias a la ranchera también me llamo rancherita suscríbete a su canalito porque hace un canal que es métanse a mi canal como rancherita chalateca la original ahí estamos cumpliendo casi las horas mis amores no más falta más pero ya vamos para esa persona que es emprendedora hay regalos para ella hay regalos que ella le va a mandar así que gracias gracias a rancherita no si no le gusta lo regala no hombre como va a creer está excelente está excelente bueno amigos aquí vimos ya pues el detalle de rancherita no lo esperábamos pero muchas gracias rancherita que dios lo pague porque yo no creo que os lo pueda pagar yo no creo que yo lo pueda pagar es maña vieja pero no creo que le pueda pagar bueno amigos gracias ha sido un video muy divertido miren nos vemos a la próxima con otro video más amigos de este la plaza catedral mire ya está el loco ahí está bailando mira ahí está bailando ahí está eso se despide el turco con ese pase yo soy aclético eso eso gracias a todos los tíos jajajaja aclético